Vivir de un lado o del otro de la vía genera dos barrios distintos sin que empezar a unirlos de manera moderna y segura siempre es uno de los desafíos que tenemos y en este caso con el Gobierno Nacional con el Ministerio de Infraestructura hemos acordado esta obra que es una obra muy importante la vinimos a ver con Guillo Dietrich en su momento hoy nos acompaña Guillermo Fiat las formaciones que van a permitir poder parar en andenes elevados que van a ser provisorios mientras terminamos todas las obras en las 22 estaciones 5 de ellas aquí en Vicente López donde son apuntando a la calidad de vida a la calidad del viaje para mejorar la manera en que la gente se transporta en toda la área metropolitana de Buenos Aires La estación es un lugar que tienen que reforzar la seguridad con esta obra ya no van a tener oportunidad de hacer las cosas que se veían antes Yo pienso que esto va a ser una gran unión para todos los vecinos de Munro Estamos bien contentos porque va a haber de todo las ramblas por importante porque hay muchas personas mayores y es lo que necesitamos todo esto ¿me entendés? Se va a alivianar mucho el tránsito le vamos a permitir a mucha gente de uno y de otro lado de la vía ganar mucho tiempo y además hacerlo de manera mucho más segura con un paso bajo nivel como este lo que uno hace es disminuir mucho el accidente todo esto se mejora con este tipo de obras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!